Para nosotros un evento muy importante porque surge de una necesidad y de los chicos que trabajan haciendo videojuegos en el club. Ellos vinieron y nos demandaron poder participar en el evento, poder ser organizadores, ser una sede de la Global Game Jam, que es un evento que se organiza a nivel internacional. Nosotros dijimos que bueno que emprendedores puedan venir a demandarnos cosas y a querer organizar desde este lugar. Eso significa que se sienten parte, que es lo que básicamente nosotros queremos desde el club. Trabajaron durante 48 horas, de un viernes a la tarde a un domingo a la tarde, dentro de la facultad generando videojuegos. Desde chicos que desarrollan hasta diseñadores, dibujantes, músicos. Y se generó un clima de trabajo colaborativo que consideramos que es uno de los pilares para el desarrollo y la consolidación de todos los emprendimientos del club. Les pedimos a los chicos que trajeran los videojuegos que desarrollaron durante ese fin de semana. Los instalaron en las compus y los estudiantes puedan venir a probarlos, a jugar y a testearlos. Y poder interactuar con los chicos que lo hicieron y contarles qué les parece, qué le mejorarían y demás. Eso le suma a los desarrolladores pero también es una forma de dar a conocer el club internamente.